El gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. El día de hoy te mostraremos la Playa de los Muertos. Acompáñame a ver qué tiene para ti. La Playa de los Muertos es una de las más famosas de la Ribera Nayarit. Se ha convertido en uno de los atractivos principales de Sayulita, pues está en el Cementerio Municipal del Pueblo Mágico. Se encuentra a escasos minutos de la Playa Central, con la indiferencia de que en Playa de los Muertos no hay olas tan grandes. Puedes llegar en carro o caminando, pasando por el Campo Santo lleno de lápidas coloridas con calaveras, velas, flores y tablas de surf. Al final encontrarás la tranquila playa. El mar es manso, se puede hacer snorkel y en el agua viven cientos de peces de colores. Sin duda, un sitio apartado en donde podrás relajarte al lado de las personas que se encuentran en eterno descanso. Si viajas en pareja, puedes caminar al lado derecho de la costa, donde se encuentra un enorme peñasco que esconde otra pequeña playa, que los enamorados escalan con precaución, para conseguir un poco de intimidad, olvidando que los observan los seres del más allá. A pesar de ser una playa aislada, ten la certeza de que estarás seguro, pues cuenta con una torre de salvavidas y un elemento de seguridad pública. Esto es lo que Playa de los Muertos tiene para ti, el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Angie Ponce, recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.